Flor y Canto presenta ¿Qué haces cuando estás desesperado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharle. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió para encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Queridos amigos, hoy es domingo, qué alegría, felicidades, porque nos encontramos precisamente para meditar la palabra del Señor, para encontrarnos con nuestros hermanos. Y quiero compartirles, seguramente que oyeron que yo decía que los versículos de este capítulo 15 que hoy se proclaman van del 1 al 32, pero son muchos versículos para esta transmisión y al mismo tiempo son tres parábolas muy conocidas por todos, pero las tres tocan el mismo tema. Nuestro Padre Dios que es misericordioso y que sale en búsqueda de nosotros, en búsqueda de nosotros y lo ejemplifica con una oveja, lo acabamos de escuchar, una moneda que era el siguiente relato y aquel relato del que llamamos el hijo pródigo o el Padre misericordioso, así le llaman algunos. Yo, pues, por la pregunta que hice, ¿qué haces cuando estás desesperado? Y en donde te invito a que te dejes encontrar, de acuerdo al título que dimos hoy a este tema, pues me he querido quedar solamente con el relato de la oveja, porque muchas veces podríamos estar en dificultades y aquí nos vamos a imaginar cuál es la situación de la oveja. Hoy, insisto, no me voy a poner tanto de parte del pastor que busca la oveja, ya otras veces hemos meditado esto. Ahora lo decimos de parte de la oveja. Se perdió por alguna circunstancia. Tomó un mal camino, simplemente se descuidó, alguien le engañó. Los lobos, cuando atacan una manada, procuran separar al más débil para luego poderlo devorar. Y la verdad es que nosotros mismos hemos estado en situaciones así o alguien que conocemos puede estar así. Tuvo malas amistades, hizo malas inversiones, lo engañaron, quiso probar cosas que no debería. Y ahí, mira, podemos hablar desde la droga, una sexualidad mal llevada, alguien que estando casado dice, ¿qué se siente ser infiel? Alguien que se alcoholiza y que luego choca y que termina en la cárcel, alguien del cual están hablando mal. Hay muchas situaciones en las que nos podemos sentir desesperados. Hoy mucha gente se siente desesperada ante la situación económica. ¿Qué haces? Por lo pronto, yo lo que diría es, sabe que Dios te busca, déjate encontrar. Y pues si pensamos en esta oveja, en la oveja del relato, pues seguramente que cuando no vio a los demás, cuando se sintió solo, se sintió sola, aislada, cuando no vio, también al pastor comenzó a avalar. Cuando se dio cuenta que era presa de los lobos, o de la noche que caía, o quizás de un lugar donde no podía salir. Cuando, bueno, es una oveja, pero metafóricamente, cuando reflexionó, ¿y por qué yo hice esto? Si hubiera hecho caso, si hubiera atendido las advertencias, quizás se puede quedar y sumir en el sentimiento de culpa por mí. En el sentimiento de abandono, es que me dejaron. En el sentimiento de decir, otros tienen la culpa. Para mí, yo creo que lo importante es de que hay que dejarnos encontrar por el Señor. Tenemos que confiar en Él. Probablemente, en una situación desesperada, podríamos sentir que ya estamos en el hoyo, en el hoyo más profundo, en un pozo profundo. Sabemos que muchas veces la desesperación lleva a algunas personas incluso al suicidio. No deja de llamarme la atención que hoy me ha tocado cada vez más niños, niños, adolescentes, que sus papás me dicen, es que se quiere suicidar. Piensa, tiene motivos, o piensa que tiene motivos para suicidarse. Pues yo lo que diría, y quiero pensar un poco en esta situación de una oveja que se siente perdida, ella vala, procura levantar la voz, pidiendo auxilio, señalando, aquí estoy. Yo a algunas personas, pues primero lo que hago es escucharles, tú qué tal, qué estás, cómo te sientes, no, 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 ningún lío, diríamos, de que, no hombre, no hay problema, no, no te preocupes, a ver, qué te pasa, qué es lo que tienes, qué es lo que te hace llorar, sufrir, por qué tienes este sentimiento, si es necesario, llora, si llora, si piensas que hay culpables, pues yo diría, no te quedes en el odio en ellos, identifícalos, ciertamente, pero, ponte en el centro de tu vida y reconoce que Dios está contigo, que Dios nunca te ha dejado, que Dios nunca te ha abandonado, no faltará alguna persona que diga, es que ni Dios me puede perdonar, es que yo ya lo ofendí a Él, es que yo ya no me puedo acercar a Él, no hagas caso de esto que yo llamaría, son las tentaciones del chamuco, de otras tentaciones más, aquellas que te hicieron caer, o aquellas situaciones en las que estás, aunque no hayas sido tú propiamente la víctima, no necesariamente culpable, pero busca siempre a Dios, Él está en tu búsqueda, déjate encontrar por Dios, dado que Dios te busca, y por eso digo, déjate encontrar por Él, es importante que también tú sepas que Él te escucha, y que te busca, entonces, no te quedes en las soluciones vanas, tontas, yo vuelvo a decir, el suicidio, el odio, la venganza, el daño a ti mismo, autodestruirte, o destruir a los demás, no, levanta la mirada a Dios, deja que Él te acoja, que Él te tome entre sus brazos, la imagen de la oveja, a mí me parece extraordinaria, porque yo me puedo imaginar al buen pastor, que oye, está atento para ver si puede escuchar la voz de la oveja, cuando la oye, se dirige hacia donde ella está, cuando la mira, la mira con alegría, con ternura, no, porque te enoja, porque te fundiste, porque, no, no, la toma entre sus brazos, la revisa, la caricia, la besa, la abraza, y nos dice el texto que contento llega a ponerla en el redil y comenta lo que ha sucedido, déjate atrapar por el Señor y pues deja que Él sea tu consuelo y tu fortaleza y también esto mismo aconseja a aquellas personas que por alguna circunstancia se pudieran acercar a ti para pedirte un consejo, una orientación, no, no les digas, tu problema no es grave, no les digas, no me importa lo que sucede contigo, más bien escúchalas y acércalas al Señor Jesús, como alguien te acercó a ti o quizás estas palabras te están acercando, como quizás alguien lo ha hecho contigo, y es más, fíjate, podrías sugerirle a muchas personas que oigan estas trascunciones, que se suscriban, que le pongan like, y entonces tú también estarás ayudando a que muchos más encuentren aquel que nos trae el consuelo y que es nuestra fortaleza, a través, sí, de estas transmisiones que hacemos, pero recuerda, sobre todo con tu ejemplo, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero, el Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!